Acabas de tener tu licencia CDL. En y no sabes dónde encontrar trabajo aquí te puedo dejar tres. CDL en Estados Unidos. Aquí tienes. La primera opción que te voy a recomendar es y en edit.asterisco asterisco. Esta app es una de las más confiables para encontrar compañías que están contratando. Conductores. Con Indeed puedes estar tranquilo. Aquí no correrás. El riesgo de toparte con jefes que te estafen o te roben tu dinero. ¿Cómo funciona? Simplemente descarga la app, crea tu perfil y completa tu información. Una vez hecho esto, utiliza el filtro de búsqueda para especificar el tipo de camión que quieres conducir y la ubicación donde deseas trabajar. Y listo. Tendrás una lista de compañías que están buscando a alguien como tú. Este enfoque resalta los beneficios de la app y guía al espectador de manera clara y atractiva. ¿Qué te parece? La siguiente aplicación que te recomiendo es Craigslist. En esta plataforma puedes encontrar una lista de compañías que ofrecen el trabajo que tanto buscas. ¿Cómo funciona? Primero ingresa a la aplicación y selecciona tu ubicación. Luego, en el buscador, ingresa Conductores CDL y verás aparecer una lista de compañías que están contratando en tu región o zona. Pero ten cuidado, ten Craigslist. No siempre es fácil verificar la seguridad de la información. Aquí podrías encontrarte con empleadores que tienen solo dos o tres camiones y están buscando conductores. Asegúrate de investigar bien antes de comprometerte para evitar problemas. Este enfoque mantiene la utilidad de la app mientras adviertes sobre los posibles riesgos. ¿Qué te parece? La tercera y última opción que te quiero recomendar es la aplicación Driver Pulse. Al igual que la primera opción, esta es una plataforma confiable donde muchas compañías de renombre a nivel nacional en Estados Unidos anuncian y comparten su información. Puedes estar seguro de que aquí encontrarás opciones seguras y legítimas. Eso sí, prepárate. El proceso de llenado de documentos puede ser un poco complicado y muchas compañías buscan conductores con experiencia. Pero no te desanimes. Siempre hay una compañía que podría estar dispuesta a contratar a un conductor nuevo como tú. Gracias por ver mi canal. Si te ha sido útil este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Hasta pronto.